en este sentido, que no hay lugares, que no hay espacio, que incluso se los persigue. ¿Qué han resuelto? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días para la audiencia. Sí, muy buena la pregunta porque es muy importante desde la municipalidad, que ya hemos sacado un comunicado, aclarar cuál es la situación. No hay ningún tipo de persecución, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de prohibición para la realización de estos espectáculos musicales, particularmente, que se realizan dentro del ámbito de los prestadores gastronómicos de nuestra ciudad. Por lo tanto, quien dijo lo contrario está faltando a la verdad. ¿Qué está pasando concretamente, doctor? No, concretamente lo que está pasando es que se está desde hace un tiempo bastante atrás a la fecha y también con conocimiento de las cámaras prestadoras, tanto la Cámara de Turismo como la Cámara de Comercio, porque nos hemos reunido hace unos 15 días atrás, se están realizando relevamientos en todos los comercios gastronómicos que ofrecen este tipo de espectáculos musicales para acotejar en qué situación se encuentra su habilitación comercial y en qué situación se encuentran su infraestructura para habilitar eventualmente o para que estén condiciones de que se realicen este tipo de espectáculo. No solamente por una cuestión de sonido o del volumen de la música, sino también por una cuestión de seguridad, de infraestructura, porque está todo relacionado. Nosotros tenemos que pensar desde el ámbito municipal o de la inspectoría municipal en que el lugar esté en condiciones para que se presten este tipo de espectáculo, no solamente para la persona que se visita el lugar y que va a ver el espectáculo, sino también para las mismas bandas que ofrecen ese tipo de espectáculo, porque también hemos sido anoticiados de algún tipo de precariedad en la infraestructura para la prestación de esos espectáculos. Le insisto en esto, Ruder. ¿Han aumentado el nivel de exigencia? No, no se ha aumentado el nivel de exigencia. Nosotros tenemos una ordenanza, que es la ordenanza de nocturnidad, que se sancionó en el año 2021, que es la 144, ampliada luego por la ordenanza 103 del año 2022, en donde se establecen algunas condiciones que deben tener las infraestructuras edilicias para poder prestar este tipo de servicios o este tipo de espectáculo. Por lo tanto, no hay ningún aumento en los requisitos, simplemente se está pidiendo la adecuación de los lugares a esas ordenanzas. ¿Han hablado con los artistas? Hemos tenido en el día de ayer una reunión con productores artísticos, en donde la verdad que ha sido una reunión muy enriquecedora, porque no solamente le transmitimos desde la municipalidad que no hay ningún tipo de restricción ni prohibición para la realización de estos espectáculos, sino también, bueno, escuchamos cuál es la problemática que tienen ellos, la necesidad de establecer una agenda cultural fuerte para nuestra localidad, la necesidad de espacios, y que, bueno, espacios tenemos, por ahí más espacios de los privados, por ahí no tanto del Estado, pero bueno, esos espacios hay que mejorarlos y hay que adecuarlos para que la prestación o para que el espectáculo sea un espectáculo no tan precario como los que venimos realizando hasta ahora. ¿Se compara que en otros destinos turísticos del país, en el ámbito nocturno, se toma, se come, se baila y se canta hasta cualquier hora, donde parece que todo vale? Bueno, eso es una de las cuestiones que justamente en estas ordenanzas está de alguna manera limitado, porque existen horarios, no es lo mismo un horario para un emprendimiento que tiene un espectáculo en vivo, un show en vivo, que para otro emprendimiento que no lo tiene, pero estas ordenanzas también es importante sostener y que la gente sepa que fueron el trabajo en conjunto, no solamente con las cámaras de comercio, con la cámara de turismo y con los prestadores, sino que es un trabajo que desde hace muchos años se viene realizando también con los consejos, con el consejo de adolescentes, con el consejo de adicciones, porque nosotros tenemos que tener una mirada general de lo que es la nocturnidad, no solamente la mirada del prestador a la mirada económica, sino cuestiones de seguridad, cuestiones de adicciones, o sea, es un amplio abanico que tenemos que tener en cuenta y que está plasmado en esta ordenanza que está vigente, que además quiero decirles que ha sido un ejemplo para la provincia porque ha sido pedida desde la misma gobernación de la provincia de Río Negro para trabajarla dentro de la provincia de Río Negro y también en otros municipios de nuestra querida provincia. ¿Ha habido quejas por parte de los vecinos? Porque en los últimos días se escuchó a algún vecino dialogando que hacía referencia a que él ya se mudaba y el ruido, el quilombo, las aceleradas, las perezas, le queda al resto del barrio. Sí, sí, tenemos quejas de vecinos, obviamente, por las altas horas en donde se sigue con este tipo de espectáculos, pero fundamentalmente por los ruidos y por los ruidos molestos que se generan, que no es solamente el tema de la música, sino después tenemos los escapes libres, tenemos la gran cantidad y congestión de gente por ahí en un sector que está a altas horas y, bueno, obviamente que algunos vecinos se incomodan con esta situación y es absolutamente comprensible. Dicen que hablando se tiende la gente. ¿Cómo sigue esto? Creo que ese es el camino. Creo que hay que seguir construyendo. Nosotros tenemos desde el primer momento la firme voluntad política de seguir mejorando esta situación y, bueno, creo que la pandemia nos ha dejado algún tipo de enseñanzas para poder seguir trabajando en conjunto. Así lo vamos a hacer, pero, bueno, una vez más, rechazar cualquier tipo de afirmación en el sentido de que nosotros estamos persiguiendo, prohibiendo o restringiendo los espectáculos públicos en los lugares gastronómicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.